Música Que calor, que calor, que calor Hace mucha calor Nada, ya se acabó el live Gracias a todos los que estuvieron en el live Me la pasé divino, chulo Tengo que mirar aquí Perdonen por todas mis ¿Cómo se dice? Mis interrupciones que tuve Porque el live se me cortó como dos veces O sea, salí dos veces Sin querer Otras veces, los niños interrumpieron Con su habladera Pasa que ellos quieren que les dé su merienda Y me puse a hablar aquí Y el dinero lo dejé en el cuarto Y armé el sec en el medio del pasillo Y ellos no pueden pasar Si me oyen bajita Es porque tengo gripe Y no puedo hablar muy duro Así que Comenzamos el vlog de hoy Aquí Miren el sec de grabación que armé aquí Este es el pasillo Que da para las habitaciones Y el baño Y por eso Ellos me interrumpían Porque no pueden pasar Y me puse en el medio Puse este cuadro aquí Para que esté de fondo Y aquí puse mi árbol de luz Una florecita para que agarre la tablet Tenía esta tablet Y esta Y mi teléfono Que se apagó Me recogí los cabellos Porque yo tengo mucho calor Mucho calor Me recogí el pelo Me lo voy a hacer mejor Ya se soltaron Que bella la ñaña Hablamos ahora ¡Gracias! 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 Ahí está el árbol Almado Lo malo chica Es que él es harto Pero él lo que no es frondoso O sea Él no tiene muchas Muchas matitas Podría decir Él no es frondoso Pero eso yo lo voy a solucionar Cuando lo esté decorando Le voy a poner todas las ramas Para mostrarles Todas estas ramas De atrás Las voy a pasar Hacia adelante Para que me quede Este espacio vacío Y todas las ramas Pasen adelante Para que se vea frondoso El pasillo De la hábitat Decoraciones Rojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? X Verés Tampoco Lo voy a mover ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas ese es el color que voy a elegir, con dorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos para la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!